en el canal del zorro en donde el Monterrey el Monterrey recibe recibe a a la no había captado el pedo perdón en el canal del zorro ya sabes ¿no? y recibe al León en donde es un partido engañoso también porque hay muchas cosas que no hemos visto y pero el momio te lo dice así el momio te dice que Monterrey es favorito pero con un más 150 el empate está en un más 225 y la victoria de León está en un más 200 este partido todavía está más parejo de los anteriores que ya les dijimos este partido con más razón te invita a que le metas al empate a que le metas al empate y ojo Funes Mori difícilmente vaya a iniciar como titular por parte del Monterrey y León creo que León si viene completo creo que León si viene completo no sé si por ahí Tecillo que haya estado acá con la selección de Colombia que acaba de empatar con Ecuador 0-0 pero de ahí en fuera León creo que está intacto la localía puede pesar no lo sé pero bueno Roms ¿qué piensas tú al respecto? ¿cómo ves este juego? yo veo un partido difícil para Monterrey ya que León viene de de dar una súper goleada que ya no sé bueno es que para más que güey oye también ¿cuál súper ¿cuál súper goleada? ¿en dónde? o sea la de Chivas güey o sea es que los medios me encanta cómo manejan sus pinches noticias acá culeras así ¿no? ya resurgieron las Chivas ¿de dónde? ¿quién las mató? qué pedo o sea sí están muertas y todo el pedo pero güey o sea bájale tus desmadres ¿no? entonces obviamente León está obligado a ganar ¿no? súper obligado y Monterrey ahorita pues está muy tranquilo ¿no? trae buen puntaje ahora su jugador estrella que es Funes Mori para mí está tocado y no por lesión sino por cansancio seguramente no lo va a jugar vamos a ser sinceros no creo que que lo juegue lo van a cuidar Monterrey viene de un descanso largo de dos semanas por lo menos León estuvo activo la semana pasada yo sí voy con que con que va a ser un 2-0 o sea un encuentro positivo para León sí 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 la verdad por todo lo que se dio la semana pasada te digo no tenían por qué perder ante unas Chivas pues bueno se dio y ya ahorita están obligadísimos a ganar no puedes perder este encuentro y Monterrey pues viene muy relax muy tranquilo o sea no creo que no creo que vayan a venir con todo y aparte pues estas intervenciones de jugadores hacia torneo FIFA ¿no? entonces sí sí va a estar complicado para Monterrey fíjate que sí sería una campanada que León viniera a ganar acá sobre todo pues los últimos resultados que ha tenido Paquito o sea si bien pierde con Guadalajara el partido amistoso empata en casa con San Luis y no hace poquito Juárez le ganó en casa Juárez le ganó en casa León uno por cero Paco el juego como quiera aunque el momio te invita al empate pero creo yo creo que se pueda estar cargando para algún lado salvo tu mejor opinión mira yo también otra vez comparto el Ideales con Roms es un partido engañoso pero pienso que va a ser un buen partido no creo que les haya afectado tanto la goleada que les dio Chivas la verdad no creo que fuera pues un partido amistoso pues como cualquiera puedes ganar puedes perder no hay mucho compromiso en ese sentido pero y Rayados creo que también le va a costar un poco a León como te digo no creo que les haya afectado mucho esa derrota y Rayados tuvo un buen descanso eso es cierto Pones Mori no creo que juegue porque aparte de pisar la cancha de Cuscatlán el Salvador tantos putazos que les dieron los salvadoreños porque fue un juego de putazos la verdad de puro golpe cada vez que México llega a Cuscatlán van a recibir golpes no van a jugar fútbol la verdad hay que ser honestos y como te digo yo creo que este partido va a ser engañoso pero pienso que va a ser un buen duelo y opino que va a haber un empate un empate un empate bien 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 tú vas con el momio el momio métale al empate Paquito dice que es el empate a un gol a un gol vamos cabrón ok ah que bien que lo dices o sea dos golecitos porque por ahí va por ahí va el pick experto yo aquí fíjate tan engañado está este partido que ese va a ser el primer partido de esta jornada que los tres vamos diferentes porque yo digo que gana Monterrey yo digo que gana Monterrey yo digo que gana Monterrey su partido porque creo que gente de la de la tribunera grabe estos momentos por favor dice que está que va a ganar Monterrey y que Monterrey y que arriba rayados y que no sé qué Jimmy graba por favor Jimmy graba por favor empate aquí estoy diciendo romp dice león romp dice león yo digo que león yo digo empate pero aquí no importa Paco aquí no importa lo que digamos tú y yo aquí lo que importa es que hashtag rayados y y borregos y la chingada ya jamás 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 pero tenemos tenemos que tenemos que ganar la apuesta tenemos que tratar de tener aciertos en las quinielas que estén participando por eso yo creo que es el que va el Monterrey que gane el Monterrey porque Monterrey creo que tiene más armas sobre todo porque tiene jugadores en un mejor momento Alfonso González Maxi Mesa aunque a mí no me guste tanto como juega pero Dubán Vergara por ahí que también pueda estar regresa Erika Aguirre y león león viene en ese en esa o sea león se metió en una vorágine de resultados eh donde si bien contra Juárez no mereció perder pero contra San Luis el empate si fue eh justo por lo que se vio en la cancha con el juego contra San Luis entonces yo y yo creo que león le va a pesar acá la cancha del Monterrey yo sí creo que Monterrey yo veo a Monterrey como ganador incluso lo veo como ganador pero así por poco eh uno cero o sea diferencia de un gol o sea diferencia de un gol yo creo que Monterrey gana este partido y aquí viene la apuesta yo aquí yo aquí me iría por los goles yo aquí me iría por apuesta por los apuesta por los goles o que ambos equipos anotan sí o no yo eso sería esa sería mi apuesta ok y si te vas por los goles yo diría que vete por arriba vete por abajo de tres puntos cinco goles abajo de tres puntos cinco goles que gane el que quiera dos uno dos cero tres cero el que quiera pero que pero creo que así sería como que menos menos tres puntos cinco goles o en donde en la en la sección que te dicen ambos ambos anotan ponle sí ambos anotan ponle sí y ya para el minuto treinta treinta y cinco cuarenta probablemente para el set ya estés ya 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 metieron los goles estos equipos vámonos a lo que sigue a lo que sigue a lo que sigue un saludo